grandes criminales de la historia por pbo hola soy nicole salinas billo y estos son los grandes criminales de la historia hoy conoceremos a un sádico enfermero al que le atribuyeron 400 asesinatos a lo largo de 16 años conozcamos al criminal de hoy educado correcto puntual y dispuesto a trabajar duro a charles callen y resultó muy fácil conseguir empleo cuando se graduó en enfermería lo trágico es que pronto descubrió que no soportaba ver a los pacientes en terapia intensiva este fue el motivo por el que provocó cientos de muertes nacido el 22 de febrero de 1960 callen fue el menor de ocho hermanos vivían en nueva jersey eeuu aquí tuvo una infancia que él mismo calificó como miserable en casa era maltratado por los novios de sus hermanas mayores y en el colegio sufría bullying por parte de sus compañeros la primaria fue un infierno para él eso habría hecho que a los nueve años tuviera el primero de sus 20 intentos fracasados de suicidio charles terminó dejando el colegio y a los 18 años se enlistó en el ejército norteamericano tiempo después su inestabilidad mental afloró y fue dado de baja por problemas psicológicos tomó otros rumbos y a los 27 se graduó en la escuela de enfermería se casó y se convirtió en enfermero sin embargo seis años después se divorció de su esposa con quien tiene dos hijas desde entonces callen comenzó a trabajar en varios hospitales y hogares de ancianos pero renunció a muchos de estos por ser investigado debido a denuncias de mala conducta incluso en una ocasión una anciana se quejó de que el enfermero entraba a su habitación y le ponía inyecciones cuando charles no era su personal asignado otro de los motivos de sus tantos despidos fue por esconder medicamentos para el corazón charles callen era de voz suave ojos grises aspecto tristón e inofensivo que parecía una persona empática e incapaz de causar esas terribles muertes sin embargo fue a él a quien se le ocurrió una terapia radical para terminar con los padecimientos de los pacientes esta era la administración de la muerte las muertes inexplicables aumentado charles ya había terminado con la vida de 11 personas hasta que en enero de 1992 la investigación empezó de manera formal fueron 16 larguísimos años hasta que gracias a la información de su colega más cercana el falso tierno enfermero cayó lo hizo luego de haber aplicado dosis letales de drogas a unos 400 pacientes muchos de los cuales estaban en franca recuperación de sus dolencias actualmente galen tiene 67 años y cumple con 17 cadenas perpetuas es decir no volverá a vivir jamás en libertad este fue el criminal de hoy y con nosotros será hasta la próxima grandes criminales de la historia por pbo